Son feroces, brutales, despiadados, pero tú, tú serás peor. Destroza y desgarra hasta que acabes con todos. Hola, ¿qué tal? Soy Leillo1975 y esto es un vídeo para JugandoEnLinux.com. Hoy, como veis, os traemos Doom, la versión de 2016 que tanto dio de que hablar en los últimos tiempos gracias a Steamplay y Proton, que es actualmente tal y como lo estamos ejecutando en este momento. Como veis, el juego se mueve muy bien, tiene una calidad gráfica excepcional. Y vamos a jugar un ratito a ver qué tal está. Me gustaría deciros también que estamos estrenando este videojuego. Es uno de los videojuegos que han estado de rebajas en estas últimas rebajas de invierno de Steam. Y hemos aprovechado para hacernos con él, que creemos que es un videojuego que merece mucho, mucho, muchísimo nuestra atención. Y nada, vamos a empezar, vamos a ver de qué va todo esto. Y bueno, pues nada, que me gustaría que supierais, como os dije hace escasos segundos, que es la primera vez que juego. ¿Vale? Bueno, pues vamos allá. Le damos a E y a ver qué es lo que pasa. Hay que contener esto. Bueno, pues nada. Aquí estamos y aquí está nuestro magnífico traje de toda la vida. Echamos un ojito por aquí a ver qué es lo que hay. Todo muy tétrico, como podéis ver. Y nos ponemos nuestra armadura. La armadura de Doom de toda la vida. ¡Vamos! Imposible determinar la causa de la invasión demoníaca hasta que el satélite Resorts vuelva a estar activo. Bienvenido, soy el Dr. Samuel Hayden y dirijo estas instalaciones. Creo que podemos colaborar para resolver este problema de una forma que nos beneficia a todos. Bueno, como veis, no se lo ha tomado muy bien. Vamos allá y vamos a empezar a circular por todos estos pasillos que dan muy, muy, muy mal rollo. Vamos a ver... Vamos a ver... ¡Oh, oh! Ejecuciones. Vale, tenemos la opción de hacer ejecuciones. Si nos acercamos a ellos y pulsamos F, pues podemos hacer cosillas. Vale. Es para atacar. Para atacar con la mano. Como veis, todo delicadeza. Vamos allá. Bueno, el nivel de acabado gráfico, la verdad es que es, como suele ser habitual, bastante... Bastante destacable, como en todos los juegos de Doom. La última vez que jugué a un Doom fue, bueno, pues en el Doom 3, la versión BFG, que ya, bueno, pues un juego que ya tiene una... No sé cuántos años tiene, pero bueno, que ya tiene muchísimos años y que lo he jugado, bueno, pues hace bien poco y sigue manteniendo una calidad esplendorosa. Vamos. A ver, bueno, podemos ver, como veis, información sobre los monstruos que vamos matando durante nuestra aventura. Aquí tenemos también las armas. En esta ocasión solo tenemos dos armas. Artefactos. Y, bueno, pues tutoriales. Vamos allá. Continuamos. Vamos a ver. Bueno, os comentaba que soy bastante negadillo con este tipo de juegos, ¿vale? Mi dominio del ratón ya no es lo que era. Supongo que a través de los años uno va perdiendo facultades. Pero bueno, antes jugaba muchísimo a este tipo de... De videojuegos. Presente de nuevo en niveles de enemigos. Bloqueo activo. Vale. Bueno, pues como veis... Vale. Presente de nuevo en niveles de enemigos. Bloqueo activo. Lo como va a decir... Huboz des Golden Grace. Sonido. Como va a decir... Hay... Lo como va a decir... Los.. Su... Los.. Hay... Hay... Es... Es... Lo que va a decir... Al 1944. ¡ intersection viele. Going one life ni es... éréb...! Bueno pues parece que hasta que acabemos con todos los monstruitos no se nos va a abrir aquí la puerta Y como veis pues aún hay bastante que hacer por aquí en esta sala Vamos a explorar un poquito a ver si encontramos algunos ítems Aquí tenemos un poco de escudo Munición Vida Esto no sé si se puede abrir parece que no Bueno pues supongo que la salida estará por aquí No podemos dejar que abandone este lugar Podría estropearlo todo Estoy dispuesto a asumir la plena responsabilidad de los horribles sucesos de las últimas 24 horas Pero debes comprender Demuestro interés Bueno está claro que está poco mosqueado el hombre este Pero bueno no es para menos en una situación así Pues que te esté hablando el responsable de todo como si no hubiera pasado nada Pues Bueno que pasada planeta Marte Bueno supongo que es Marte no Realmente suele ser Marte Como mola Que desfase Bueno y como veis el rendimiento no está nada mal Teniendo en cuenta que bueno pues estoy grabando Lo que si no tengo ni idea cuáles son los ajustes gráficos que estoy utilizando Pues básicamente porque Nada simplemente lo he instalado Le he dado a jugar Y aquí estamos O sea que Vamos a ver No es la salida por aquí Me parece que tengo que saltar ahí abajo Vamos a ir a por aquí Tenemos que caernos aquí Bueno pues nada Mirad los ajustes gráficos que tengo en este momento Son los siguientes Vale A 1920x1080 Tenemos el Anti-Aliasing A8TX Por lo que pone aquí El desenfoque de movimiento alto Y campo visual 90 Y luego el tema de los avanzados Pues como veis estamos utilizando OpenGL 4.5 Supongo que se podría activar aquí el tema de Vulkan Pero lo vamos a dejar así Porque funciona bastante bien Y luego Bueno pues calidad de iluminación medio Calidad de las sombras medio Con sombra del propio jugador Calidad de lo que ha sido Todo más o menos debe estar en la mitad Algunos ajustes están en ultra Otros están en alto Pero bueno como veis Si os soy sincero Yo cuando juego no me fijo mucho en ese tema Me importa más otro tipo de cualidades De lo que son los videojuegos Yo creo que se ve bastante bastante bien No sería necesario subirles mucho los detalles Y por aquí parece que es Vale Bueno parece que nos quieren llevar a un sitio concreto Quiere que bajemos por aquí Claramente no Bueno Ala uno menos Toma que bestiada Qué bestialidad Bueno A ver si se acercan aquí Quería darles un saludo con una bomba de esas Hola Bueno nos han metido aquí un buen correctivo Por estar demasiado cerca de Toma Es una pasada cuando utilizas el melee este Por lo que estoy viendo es como una especie de hordas Tienes como No te abre las zonas hasta Hasta que superas la Digamos que todos los enemigos de la zona Es duro Bueno Uno menos Toma Me encanta cuando se arranca el brazo Había dos por aquí Si no me equivoco Ahí está el otro Toma Bueno aquí hay una habitación Con munición Vida Y esto Parece una puerta Pero está cerrada Bueno Pues nada Ahora vamos a explorar un poquito A ver si encontramos Ítems Bueno aquí como veis teníamos Un poco de escudo La verdad es que esto se mueve De maravilla Teniendo en cuenta la calidad Del acabado y todo eso Se mueve Genial Esto que es una runa o algo así parece No No se podrá activar Bueno Pues nada vamos a continuar A ver por donde está la salida Bueno tenemos aquí un indicador Que nos indica más o menos Hacia donde nos tenemos que mover Ya nos abrió aquí la puerta esta Tenemos la munición a tope Y Me encuentra el pase de acceso azul Vale Bueno pues nada Tenemos que buscar una tarjetita ahora También muy Muy típico de los De los juegos De toda la vida El que tengamos que buscar pases Para Continuar a A otras zonas Esto me está dando un poco de mal rollo Ahí tenemos El pase azul Ahora seguro que cuando volvamos a ver jaleo O no Quien sabe Pues nada No ha pasado nada Ya podemos entrar Y esto que es Granada de fragmentación Vale Y Y como se usa Supongo que usando la G A ver Tenemos aquí Como era el tema este Con tap Aquí tenemos Automapa La pistola Y la escopeta Ah Y la granada Que se lanza Vale Con el botón central De ratón Y laаша Y la ¡Suscríbete! Vale, da patadas también Bueno, estamos aquí, como veis, ahorrando Ahorrando munición Por aquí parece que hay un caminito, no sé a dónde llevará Pero parece que es por aquí hacia donde tenemos que ir Entonces vamos a explorar primero Esta zona de De aquí abajo, a ver A ver si tenemos algo interesante Por aquí Lo que tenemos aquí es para explotar aquí a ¡Ey! No te pases conmigo, amigo Aquí es una zombilandia Toma, hombre Pachis en la mar Y aquí arriba no llegamos, claro Bueno, podemos explorar un poco A ver qué es lo que encontramos por aquí Tenemos que ir hacia... Vale, escudo Por aquí no hay nada Primero, vamos a meter Domain Pachis en la mar Bueno pues Me sale punto de control alcanzado Pero me da que no es por aquí Tiene que ser por ahí arriba A narices Esto no se abre, ¿no? Esto no sé lo que es Granadas Vale Por aquí Nos llegará El salto Sí Vale Uf, estoy jugando con cascos Y da mal rollito Pulsar E Bueno, tenemos que venir hacia aquí Vale Bueno pues nada Bienvenido a Marte Nada interesante Montones de datos Sobre todo lo que Vamos descubriendo poco a poco Y Y bueno pues Nada Tenemos que ir En esa dirección Volvemos sobre nuestros pasos Esta zona ya la hemos explorado Y ahora nos vamos a meter aquí Esto que es Drone de apoyo de combate Anda Mira que interesante Los drones de campo te proporcionarán Modificaciones de arma Que se pueden usar con el botón Eh, bueno Botón Derecho de ratón De la modificación de arma Elige la modificación que quieras Y se acoplará al arma Usa los puntos de mejora de armas Para aumentar sus capacidades Bueno pues Eh, por ejemplo Pues Disparo explosivo Ok Bueno pues Esto estaría bien Lo vamos a comprar Y ya está Muy interesante todo Oh oh Mal rollo A ver Que se acoplará al arma Bueno, alegría A ver, ahora sí que nos viene bien la munición esta Todo lo que sea munición, escudo, vida Lo vamos aprovechando En nuestro beneficio Bueno, pues por ahí arriba, ¿no? Punto de control alcanzado Aquí tenemos bastante munición Lo vamos a mandarle aquí, es una granadita Para que nos vaya haciendo el trabajo sucio ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Que se me movió el arma Ahí, al suelo Estos bichos Arriba Venga, venid con papi ¿Eh? ¿Dónde estáis? ¿Aquí? Toma, hombre Compórtate No llegué ¿Dónde estás? Aquí Arriba Siempre me encantan las escopetas En este tipo de juegos Distancias cortas Daño máximo ¡Ay! Venga Ahora sí lo hemos conseguido Vale, tenemos que ir en esta dirección Pero antes de ir en esta dirección Vamos a ver qué es lo que hay por aquí abajo ¿Vale? Anda, secreto ¿Esto qué es? Muñequito ¡Ay, qué potito! Bueno Vamos arriba otra vez Y ¡Salto! Más munición Toma Toma Tenemos que ir por allí Vale Vale Bueno, pues había este atajo Para cruzar para este lado Pero bueno Es igual Probablemente hayamos tomado el camino El camino más largo Toma Toma ¿Te gustó? Ojo Sal Cagando leches Necesito vida Con urgencia Uff Menos mal Vale Deja de dar el Peñazo Peñazo Tío Oh Esa me dolió mucho Me van a matar Me van a matar Hombre Hombre Esto Esto está Genial ¿Eh? Venga Venga ¿Dónde estás? Que te vi hace un momento Jova Mira que te mueves Amigo Se acabó la tontería Bueno Pues creo que ya Exploramos bastante ¿No? A ver a dónde nos lleva Por aquí Tiene pinta ¿No? Bueno Ahí parece que hay una vida No sé si Seremos capaces De llegar hasta ella Fácilmente Por aquí Por aquí no podemos subir Y por aquí Por aquí sí Vale Aquí unos Más vidilla Genial Nos viene muy bien Estamos bastante 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 Bajos Están más vida Escudo Munición Y no sé si por aquí Arriba Podríamos llegar A ver Vamos a ver No Nos la hemos dado Bueno Pues nada A volver otra vez Arriba 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 Por aquí ya vinimos Y esto tiene pinta De ser por aquí Nuestro camino ¿No no? A ver Que aquí había Aquí tiene pinta De que va a haber Jaleo En breve ¿Verdad? Bueno Bienvenido a la UAC Llegamos 221 días Sin accidentes Bueno Pues nada Parece que aquí Se acaba nuestra Primera incursión Bueno Pues nada Esta sería La primera misión De Doom La versión de 2016 Y nada La hemos estado jugando Con Steam Play Como veis Sin ningún tipo De problema El juego Pues tiene una calidad De gráfica Soberbia Es súper súper divertido Recuerda completamente A los clásicos De antaño Pero con unos gráficos Completamente Actualizados Y nada Por supuesto Una compra Totalmente Recomendable Si queréis Haceros con un buen Shooter De calidad Y bueno Pues al estilo Clásico De siempre Pero Como os decía Hace un momento Actualizado Y nada Sin más me despido Espero que os haya gustado Este vídeo Y ya sabéis Somos jugando en linux.com Por ahí abajo Os vamos a dejar Un montón de enlaces A todos nuestros Bueno Pues nuestros grupos De telegram Nuestras salas de matrix Nuestros foros Nuestras redes sociales De más Todo en twitter Y nuestros canales De youtube Y tweets Que es desde donde Nos estáis viendo Ahora mismo Y nada Si os gusta el vídeo Dadle a like Si os gusta nuestro contenido Pues ya sabéis Simplemente tenéis que suscribiros Y marcar la campanita Para que os lleguen Todas las notificaciones Y si queréis dejar Cualquier tipo de comentario Pues nada Nosotros encantados Como siempre De leerlos Y de contestarlos Lo antes posible ¿Vale? Y sin más me despido Como siempre os digo Hasta la próxima Chavales Nos vemos Chao 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 Hasta luego